Yo sé, tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te tire el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, disculpa, ya no quiero que sufras No tienes la culpa, no llores más por mí No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acabas con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Tal vez Si te vas yo no te buscaré Te mereces alguien que te quiera como tú quisieras Sé de su vida entera, pero ese no soy yo No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Yo no te merezco, se termina el tiempo Ya acabas con esto, y por eso Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí No quiero lastimarte, aunque mi corazón haya dejado de amarte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.